de regreso aquí en auto 060 y como les decía vamos a hablar vamos a dedicar la segunda parte de la edición de esta semana a todas las declaraciones que nos dio pelé ahí en el estadio de santos en la ciudad donde se crió como futbolista donde hizo prácticamente toda su carrera estableció una cantidad de récords no solamente como de partidos jugados sino lo más importante quizá el jugador en la historia del mundo en la historia del fútbol que ha anotado más goles principalmente con el santos fútbol club así que aquí están varias declaraciones de pelé embajador de volkswagen en brasil y en el mundo justo antes del mundial de fútbol brasil 2014 so we have the first one you can tell that we are very proud to present you one of the famous if not the most famous football players in the world and of course some days prior to the world cup till the first kickoff will be done we're very glad to have pelé in his dressing room of his home club santos nearby his hometown so for you exclusively to answer your question hey how high is your world cup fever a few days for the opening game unfortunately inside of the field outside of the field you ask outside of the field we were a little bit about the manifestation the protest but i think during the world cup of you okay i hope you know no problem because i used to say i said brazil always you know promote the country with the football since i started to play in 58 i was in sweden nobody know what or in brazil when i was where brazil then a lot of uh reports that they say oh brazil is argentina brazil is a rubei in 58 and then the football promoter and then uh is it is a very very sad you see the political situation you know try to change this situation now during the world cup but uh i hope to see that the world cup will be fantastic how would you describe the atmosphere in your country before the world cup yes yes that's what i mean yeah and then i i take this opportunity to tell the people yeah the football always promote brazil always bring you know good you know promotion in brazil uh the political situation is different you know i think the the team the president team the national team that has nothing with the corruption of the political we could play anywhere you know people complain about the state but this is not problem of the of the players of the national team because the national team of brazil always promoted the country that's that's my opinion okay let us go on the pitch what is your favorite team for the cup i hope to pursue what they will come uh i saw this in the last last two years i can say i was in europe i saw some games and in europe the two best team is uh spine and german because i saw seven games no doubt this this is what uh my opinion is fine because it was very 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 good because people were organized and the german it was the best the two best of them of course you must respect england is a better italian and you have to play against but i say in the moment what do you appreciate in the style of german playing this is actually it was the last two years the games were sold it was a big change you play more forward more or less brazilian style bernie você fica muito muito preocupado porque tem tantos atrasos nas obras nos aeroportos e e nos estádios você está preocupado por causa disso are you preoccupied with the delays yes yes ah é eu fico preocupado muito preocupados eu já também já dei várias entrevistas falando que infelizmente isso não podia acontecer porque eu me lembro cinco anos atrás eu nós tivemos quando teve a votação para quem é o brasil ganhou eu estava lá depois veio presidente lula veio isso não foi ontem então eu acho que tinha tempo suficiente para terminar os estados infelizmente principalmente o estado onde eu acho que vai ser a primeira primeira partida né são paulo no estado terminado ali isso é preocupante and what would it mean to lose here US Well to lose uh i have experiences too soon uh i was i was young very young but uh uh i have experience because uh uh my father was a football player soccer player the utility you know the team que usaban en el baú, en el baú. Estaban juntos en mi casa. En ese momento no había TV. No había radio. Y luego empezamos a escuchar. Porque el Brasil era muy bueno. Nadie aspeció el Brasil. Era una gran parte. Era una gran parte. Era una gran parte. Era una gran parte. Y luego... Era muy silencio. Todo el mundo... Me pregunté, ¿qué ha pasado? Yo tenía niños. Yo tenía 9 años. Entonces me pregunté, ¿qué ha pasado? Yo vine con mis amigos, mis amigos. Mi padre estaba en casa. Otro jugador. Me pregunté, ¿qué ha pasado? Yo tenía una gran parte de la ciudad. Yo pregunté, ¿qué ha pasado? Le pregunté, ¿qué ha pasado? El Brasil se perdió. Era un enorme silencio. Hasta ahora... Me sentí que... Ahora... Espero que mi hijo no se me ha pasado. Porque de todas las personas que tienen la misma experiencia que hemos tenido. ¿Favorido de los goles y favorito de los compañeros? ¿Favorido? ¿Favorido? Sí. Tengo mucho que jugar con los compañeros. Esa es la razón por la que hago muchos goles. En Santos, cuando tenemos Coltinho, Pelé, Coltinho, Goval, yo creo que Coltinho era el centro del equipo. El equipo brasileño no era directo, pero Garincha era el jugador. Porque, no sé si sabéis, jugamos por 12 años, casi 15 años juntos con el Brasil. Cuando jugamos juntos, el Brasil nunca ganó. Y Garincha, cuando llegamos al campo, durante 15 años, nunca ganó. Y Garincha. Tenemos Tostán ahora. Tostán fue muy interesante. Pero tengo mucho que tener un buen compañero. ¿Y por favor? ¿Cuál fue mi mejor compañero? Mi mejor compañero. Eso es difícil decir. Creo que tenemos muchos puntos muy importantes, en un momento diferente de mi vida. Por ejemplo, en 1958, mis primeros goles. El Brasil qualificó. El 1-0. 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 El jugador de los 70, que no fue a gol. El jugador de Mazovic against Uruguay, el jugador de la midfield, el jugador de Chetubaváquia. El jugador de los punks, siempre preguntan si no fue a gol. Y así, ¡eh! ¡Alejamos a gol! No fue a gol. Porque el jugador de los jugadores era muy bueno, pero no fue a gol. ¿Qué es el jugador de los jugadores? Escucha, cuando empecé a tocar, usamos a tocar en el interno de Sao Paulo, ellos decían lo mismo, pero ellos no importaban. Nadie pagaba atención. Porque tengo muchos problemas. Ellos decían, los jugadores, ahora ponían bananas, pero ellos solían tocar mango, orange, ellos solían tocar todo, las bananas, pero nosotros díamos atención a ellos, porque son personas estúpidas. En ese caso, por ejemplo, Adrián, si no tiene las bananas, nadie sabe qué pasó. Porque ellos decían, que ellos querían los zapatos, o que ellos querían, o que ellos querían, o que ellos querían, o que ellos querían. Pero ellos se obtienen las bananas, y hacen las cosas, y hacen las cosas más importantes. Pero, esto es lo que siempre tenemos en el fútbol, siempre tenemos la vida, las buenas y las buenas. Esto no va a cambiar. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.